Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cuando se tiene paz en la mente y en el corazón, se tiene todo lo que se necesita. Estar en calma y sentir la maravilla de existir es un milagro que todos tenemos a nuestro alcance. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Administrar para el Señor hasta que Él venga. Martes 21 de Marzo, titulado La Nueva Jerusalén Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 Allí está la Nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, corona de hermosura en la mano de Jehová y una diadema real en la mano de nuestro Dios. Isaías capítulo 62, versículo 3 Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y el mismo Dios con ellos estará como Dios suyo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 No necesitan luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5 La luz del sol será sobrepujada por un brillo que sin deslumbrar la vista excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día entero que no necesita sol. La maravillosa gracia de Dios, página 369 Cristo ha sido para estos fieles seguidores un compañero de cada día, un amigo familiar. Han vivido en una estrecha y constante comunión con Dios. Sobre ellos apareció la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Ahora se gozan en los no empañados rayos del resplandor de la gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo porque tienen el cielo en sus corazones. Un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Entonces, innumerables voces entonarán el himno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 Y la maravillosa gracia de Dios, página 358 Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio capítulo 30 versículo 15 La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda puesta en contraste con la vida eterna. A consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden igualmente a la tumba y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos capítulo 24 versículo 15 Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22 Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para la vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales, la segunda muerte no tiene poder. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 y el conflicto de los siglos, página 532 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!